Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó La ley resaltó Washington DC, 25 de julio Juan Pérez Cierro Busca tus encas en JuanPérez Cierro Abajo cadenas Abajo cadenas Gritaba el Señor Gritaba el Señor Y el pobre es su Diosa